Yo wey yo el juego de puta Hey yo wey yo Black op 2 zombie trellar puta Ori team Yo 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 hasta tarde totem Cuatro soldados en una trichera encerrado Solo sabe uno que coño ha pasado En el templo en el suelo ha sonado Ventanas destrozadas Zombies manadas a darte palmadas Encienden los generadores Líbrate de tus dolores Matas son los únicos valores Coge la pala Escava o escava Que no saben cosas buenas sino malas Se ponen a llover ¿Tú qué coño vas a saber? Me empiezan a hablar una niña Dice que hagamos piña Pero en realidad solo me da caña Pasan cosas extrañas Piedras azules Solo trae los males Se pone a nevar Ponte voy a escapar La pieza vas a encontrar Para matar Para reventar Coge todos los discos O estamos todos locos Gigantes Pizándote y aplastándote Coge el coco Al activar la electricidad Se encerrar en una pieza de fuego Aparece el panzer Dile hasta luego Suelta un trozo Dolor y sollozo Piensa pasar un avión y lo destrozo Matando a los gigantes Se fuerte Activa el tanque Que empiece el ataque Construye los bastones Tócale los cojones Activando los drones Monos Activando los aviones Baules con cajones Puños mejorados Matando a los malvados El istenes ha empezado Samantha Sigue soplicando Busca o el traje Sacando el arcángel Construye o el escudo Que sepa que nadie pudo Dolor del pudor Teniendo dolor Mejora los bastones Tocando los protones Colocando en su lugar Moviendo los mares Activa o el botón Activa la granada de explosión Mucho panzer cabrón Destruye igual Pilo de espía Mata esa arpía Puños elementales A nadie ya le vale Panzer con lanzo llamas Provocando dramas Putos traumas Rompiendo los generadores Con los bastones Dándoles calores No existe los putos colores Pon los bastones en el pedestal Activa el portal Lanza o el drone Ponte o escapar Cuida con el apóstico Que te va a atrapar Yo, yo, puta Ori, 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 jeans Uh, uh, saca Boa, black of dust Puta Yo Uh, 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 now Uh, 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 pneumonia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!